Hey, ¿te han faltado Kakele Coins Transferibles para comprar un personaje o simplemente venderlos para obtener dinero? ¿Se escucha como comercial de CB Directo? Pues más que eso, solo les vengo a compartir información sobre el que Magetv de momento es revendedor o reseller oficial de Kakele. Con él puedes comprar Kakele Coins Transferibles desde cualquier parte del mundo. De igual manera, en la página oficial de Kakele puedes encontrar el link de su página en donde vas a encontrar su WhatsApp. Ha cambiado su página, pero de igual manera, en esta página puedes encontrar todos los precios y todos los beneficios que te da comprar con él. Y bueno, aquí les traigo otro video. En este les voy a explicar un poquito más acerca de esta rifa, esta ruffle que van a lanzar, o que más bien ya lanzaron aquí los de Kakele. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que van a dar? ¿Cómo participamos? ¿Todas estas mecánicas? ¿Cómo se hacen? ¿Y cuáles son los premios? Lo más importante, obviamente. ¿Cuándo van a hacer? ¿Qué día? Todo, todo, todo. Más o menos, ya investigué un poco todo, nada más tengo un poquito unas dudas. Pero aquí les traigo detallado más o menos cada una de estas cosas. De primera vamos a irnos directamente a las noticias, aquí donde nos están explicando para que vean que yo no me estoy sacando nada de la manga. Aquí nos están diciendo que, como, si ustedes quieren ganar una Warrior Sword, esta que aparece aquí, o unas Legendary Crests, que son las orbes legendarias estas que son para cada profesión. Bueno, están anunciando un sorteo de Kakele. Este sorteo está organizado para que, pues, los desarrolladores del juego, si ustedes creen en ellos, y también, más que nada, porque, por si ustedes no lo saben o no lo sabían, va a estar Kakele en un evento que se llama Brasil Game Show, que es del 6 al 12 de octubre, y ya viene, ya viene pronto. Entonces, dentro de ese evento van a estar demasiadas compañías de videojuegos, demasiados, va a estar patrocinado por muchas, muchas personas, pero también estar dentro de ahí, pues, tiene un costo, como tal. Todos ya saben que en esta vida tiene un costo. Entonces, obviamente, los de Kakele, aquí mismo, ellos los están diciendo que, pues, obviamente, estar en estas convenciones es un poquito caro. Y si ustedes creen en el trabajo que están haciendo aquí en Kakele, pues, es la perfecta oportunidad de participar, aparte de que, pues, obviamente, tienen un chance de ganar uno de estos tres ítems, ¿no? Es lo que, más que nada, a todos nos importa. Sí está bien apoyar a la comunidad, pero seamos sinceros, todo el mundo queremos ganar algo. Entonces, aquí como lo están poniendo, si ustedes quieren participar dentro de esta rifa, va a costar 500 Kakele Coins por cada participación, ¿ok? ¿Qué significa esto? Bueno, yo tengo 5,000 Kakeles, puedo participar 10 veces. Tengo 2,000 Kakele Coins, puedo participar 4. Cada ticket, cada costo de entrada va a costar 500 Kakele Coins. Entonces, obviamente, son transferibles para todas aquellas personas que digan, ah, yo tengo 500 no transferibles, no, no. Son 500 transferibles porque lo primero que se va a hacer aquí es mandarle 500 Kakele Coins al char o al carácter dentro del juego que se llama Price. Así que vamos a ir primero a mandarnos eso, ya saben, como siempre, en los lugares en donde hay buzoncito, es tanto en Muroria como lo que es Kechelada. Entonces, vamos a ponerle aquí y aquí, obviamente, yo aquí tengo 800, yo le puedo poner 500. Si yo tuviera 1,000 monedas, le voy a mandar 1,000. Cada ticket, como yo les comentaba, es de 500 Kakele Coins. Y aquí, en nombre de jugador, le vamos a poner Price, así como está, ¿vale? Yo aquí voy a evitar un poquito el escribir y lo voy a pegar directamente aquí. Y es lo único que necesitan, se lo vamos a enviar y con eso nosotros ya estaríamos participando con un ticket. Aquí luego nos está diciendo esto que vamos a escoger un número entre el 1 y el 10,000. Y lo vamos a enviar por correo electrónico a prisekakele.io. Y vamos a escribir aquí un correo a esta dirección, la vamos a mandar aquí para. Y le vamos a poner aquí en asunto, pues no nos están diciendo que le pongamos algún asunto, pero nosotros le vamos a poner Raffle, ¿ok? Raffle, por si ustedes no saben o si alguno no sabía, Raffle significa rifa, ¿ok? Aquí la tenemos, Raffle, ¿ok? Y vamos a mandar aquí, como está diciendo, un número, que es del 1 al 10,000, el que nosotros queramos y el nombre de nuestro personaje, ¿ok? Entonces, vamos a enviar aquí directamente, Price, vamos a mandarlo, vamos a confirmar. Y aquí en histórico, vamos a copiar directamente este screenshot y la vamos a pegar aquí directamente para que, pues, no vaya a ser ninguna pérdida de que, Ay, es que yo no estaba, es que... Aquí vamos a pegar esto y vamos a poner aquí, mismo aquí en la descripción, vamos a poner. Y ahora ya que pusimos aquí el nombre del personaje y el número, vamos a enviar directamente este correo a esta dirección, ¿ok? Ya que tengamos esto, aquí nos está diciendo que, pues, obviamente, si ustedes quieren entrar con diferentes números, si ya quieren tener más, Cada número va a costar 500 KKL Coins, ¿ok? Por ejemplo, aquí dice que si quieres 3 números vas a mandar 1500 y así, como yo les comentaba antes. Aquí nos está diciendo que el número ganador va a ser sorteado en el Brasil Game Show Gaming, así como yo les estaba diciendo en la convención, En el canal de YouTube directamente, ¿ok? Va a ser entre el 6 y el 12, a esa va a ser el evento, que es el que estábamos viendo aquí. Y aquí nos están diciendo que van a utilizar lo que es la página de random.org para generar al ganador, ¿ok? No es como de que, eh, generalmente estas rifas de que, ay, no, es que estuvo comprado y cosas así. Bueno, lo van a hacer directamente aquí en la página de random.org, aquí nos van a anunciar al ganador. Aquí abajo nos están diciendo un poquito, es donde yo tengo un poquito el detalle de que dice que si alguien tiene un número ganador, Por ejemplo, en este sorteo, por ejemplo, si 3 personas tienen el mismo número, por ejemplo aquí Alice, Bob y Charlie, Pues esas 3 personas van a entrar otra vez de nuevo en una, se puede decir que ruleta, para ver quién de los 3 va a ser el ganador. Yo aquí más o menos está diciendo algo que, pues, por orden alfabético, pero no lo entiendo muy bien, pero pues obviamente ya sería muchísima coincidencia. Lo dejaremos como un punto aparte por si de casualidad alguien llega a tener dos números iguales del 1 al 10.000. Y aquí nos está diciendo ya de final que los 3 premios, en el primer lugar va a estar la Warlord Sword, En segundo va a estar alguno de los 5 orbes legendarios, y de tercero van a poder escoger alguno de los drops que da alguno de los 3 Golden Dragon bosses, ¿ok? Esto lo pregunté también y obviamente Sheru, que es el boss de los dragones, no entra dentro de esa categoría, solamente son los 3 dragones dorados, ¿ok? Y el otro ya es Sheru, ya no tiene nada que ver, y aquí está diciendo exactamente que no incluye a Sheru, al boss Sheru. Y de último aquí nos está diciendo que todos los servidores están, ahora sí que cordialmente, invitados a participar, Y que, pues, obviamente están esperando que si este tipo de rifas son muy populares, próximamente van a haber otros eventos, ¿ok? O eventualmente aquí lo está diciendo en Norteamérica y en Europa. Y si tiene alguien alguna pregunta, por favor contacte, pues, al correo que de toda la vida. Esto, yo la verdad, yo sí voy a participar con un número, no más, la verdad, si soy pobre. Pero, pues, más que nada por la broma, por participar, por ver cómo realiza y por llevar un poquito, pues, la emoción a lo mejor en esos días. Entonces, sí voy a participar con un número. Mucha suerte a todos los que participen, la verdad, por uno de estos 3 premios. Si alguien llega a ganar alguno de estos 3 premios, espero que de manera pública lo diga. Pues, yo gané y quiero, pues, a lo mejor que venga aquí al canal y nos diga cuál fue su experiencia cuando llegó a ganar. Si es que, obviamente, sea de habla hispana. Y, pues, si no, no pasa nada. Entonces, eso es más que nada. Les traigo aquí todo el tema respecto al ruffle que va a haber. Y sería todo. Estas son las personas que quisieron salir en este video. Recuerda que si tú también quieres salir, solamente mándame mensaje. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!